saludarlo, conversar con ustedes después de tiempo para hablar de lo que va a ser este reinicio del torneo de apertura y las expectativas que tiene al mando de su equipo. Profe, ¿cómo le ha ido? Hola Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal Alejandra? Muy bien, muy bien. Acá estamos tratando de trabajar, de seguir afianzando lo que viene haciendo el equipo, que lo viene haciendo muy bien. Así que nada, estamos en la búsqueda de que el equipo pueda empezar a ganar de visitante. Bueno, profe, usted tiene cinco partidos con el UTC, ¿no es cierto? Tiene tres victorias y dos derrotas. ¿Cómo encontró al equipo en estas semanas que ha sido la para del campeonato, del torneo de apertura por el tema de la selección? ¿En qué ha incidido su trabajo? ¿En qué, digamos, qué aspectos piensa usted que el equipo tiene que mejorar? ¿Y cuál ha sido el trabajo de estas tres semanas? Bueno, cuando nosotros llegamos el equipo estaba muy golpeado porque no encontraba los resultados. Gracias a Dios, apenas llegamos pudimos ganar ese partido. Después fuimos visitantes contra Vallejo, un partido complicado en donde se jugó bien, pero no se pudo tener resultado. Después volvimos de locales y volvimos a ganar y fuimos de visitantes contra Cienciano. Un partido lo jugamos muy bien, que lo perdimos sobre la hora. Y lo que hemos trabajado en esta semana, en la parte fundamental, en la parte física, hemos trabajado mucho en la parte técnica, táctica, y más en lo anímico, porque el equipo necesita, si bien estamos bien, hemos hecho 17 puntos, estamos en el lote de casi la mitad de la tabla. Y lo que estamos reforzando ahora es tratar de ganar de visitantes, es lo que venimos buscando. Estuvimos cerca los dos partidos, competimos de la mejor manera. Pero bueno, los resultados son los que mandan y ojalá que nosotros ahora el domingo, que tenemos un partido complicado con ADT, no podamos ganar, podamos sumar, que es lo más importante. Profe, honestamente, conozco su trabajo en el fútbol peruano hace mucho tiempo, hace muchos años. Es un muy buen trabajo, independientemente del equipo que le ha tocado dirigir. Pero ahora todavía lleva poco tiempo de trabajo al mando del equipo de la bella Cajamarca. Pero el equipo tiene que empezar a encontrar esa regularidad que tan importante es para ir escalando posiciones poquito a poquito. sobre todo en este tramo final, el torneo de apertura. Sí, sí, pero en estos cinco partidos que nosotros estamos, el equipo tuvo esa regularidad. Si bien, como te dije antes, los dos partidos que fuimos visitantes no pudimos lograr al menos sacar un punto, pero fuimos de menor a mayor contra Vallejo, contra un rival complicado, que juega muy bien, que tiene un técnico de mucha jerarquía, que tiene un plantel que viene jugando hace mucho tiempo. Hicimos un buen partido, tuvimos distracciones que nos contaron claro. Y después el partido que jugamos contra Cienciano, creo que fue más que aceptable, más que correcto. Tuvimos una falla a lo último, en una distracción que nos quedamos sin nada. Una lástima porque habíamos hecho un gran partido. Y eso es lo que estamos trabajando. El equipo genera, hace goles, y en todos los partidos ha recibido muchos goles, salvo el partido que jugamos contra Binacional, en donde mantuvimos el arco al cero. Esa es nuestra meta. Tenemos de la mitad de cancha hacia adelante gente que puede lastimar, que genera y que puede hacer goles en cualquier momento. Así que estamos en buen camino. El plantel que tenemos nos ha aceptado de muy buena manera. Está trabajando muy bien, muy fuerte, muy serio el plantel que tenemos. Así que nada, ojalá que, como te dije antes, podamos obtener un buen resultado en ADT para que el equipo siga agarrando confianza y de ahí al más encarar los últimos tres partidos de la mejor manera. Profe, ¿cómo para su equipo usted cuando juega de local? ¿Cuál es la diferencia cuando juega de visitante? Ah, sí, sí seguimos con lo que me pareció que habíamos cortado la comunicación. ¿Cómo para su equipo? ¿Cómo juega el equipo de Marcelo Grioni cuando juega de local y cuando juega de visitante? Porque no les ha ido bien en las visitas, ¿no? Tienen siete partidos, han perdido, ¿no? Sus siete partidos que disputaron como visitante. Sí, como te decía antes, en los dos partidos que nos tocó a nosotros de jugar de visitante, hemos hecho grandes partidos. No cambia en absoluto tanto jugar de local como de visitante. Nosotros tratamos de ser protagonistas, por ahí a veces pecamos de ir muy al frente y de cuidar un poco el arco nuestro. Pero es nuestra filosofía, el equipo, nosotros, los planteles que hemos tenido, todos los equipos que hemos tenido, lo primero que insistimos es que no solamente se gana cuando se logra cosas importantes ganando solamente de local. Si vos no ganás de visitante, si no sos protagonista, no podés lograr nada. Eso es lo que nosotros queremos y vamos a buscar siempre. Después, según lo que te deja el otro equipo, pero la idea principal siempre es buscar el arco de enfrente y lo hemos hecho muy bien en estos dos partidos que hemos jugado de visitante. Y con un Gentile que si le hace un pequeño espacio y está bien acomodado, va adentro, porque marca una diferencia importante en ofensiva. Como carta importante de UTC, profe. ¿Perdón? Sí, porque tenemos, por eso te decía, de mitad de cancha hacia adelante tenemos jugadores que desequilibran, tenemos, bueno, en el caso de Gentile, que está en un momento muy bueno, Peraza, que también hace gol en cualquier momento, el chino Arakaki, que está muy bien, que hace goles, bueno, y tenemos jugadores de muy buen pie, como en el caso de Millán. Así que nada, la idea es tratar de que no nos hagan goles, porque nosotros de mitad de cancha sabemos que en cualquier momento podemos lograr el resultado, el gol, y después tratar de defendernos de la mejor manera. Profe, ¿cómo afecta este tema de la selección, de la eliminación de Perú para Qatar 2022? ¿Cómo ha visto usted a sus muchachos en las prácticas hoy, ayer? No es fácil, ¿no?, reiniciar el torneo con este tema de la selección, ¿no? Sí, la verdad que estaban, los chicos estaban muy tristes, bueno, hemos hablado un rato y yo les decía que si 10 partidos que se juegue otra vez este partido, Perú lo gana, la gana de 10, gana 9. Bueno, se dio que ese partido, el equipo no estuvo bien, un todo ser humano, vamos a ver que es un partido y por ahí no te levanta bien, para mí tenían mucha presión, no se jugó como se venía jugando, pero no hay que sacarle ningún mérito a estos jugadores que lo han llevado a Perú de 36 años mundial, lo han mantenido en una semifinal, en una final de Copa América, semifinal, han tenido la posibilidad y que tuvimos la posibilidad porque nosotros acá con el comando técnico estábamos hinchando para que vuelvan al mundial y la expectativa hasta último momento, así que nada, como yo les decía, hay que seguir trabajando, ojalá que Ricardo se pueda generar, estuve viendo y leyendo de que el presidente de la federación quiera seguir apostando a este proyecto y ojalá que así sea, porque hasta último momento estaba con la posibilidad de clasificar y bueno, ojalá que siga por este camino, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, más que nunca, y bueno, ustedes saben más que nosotros que hay que aflojar nunca. Pero profe, pero profe, una cortita, pero profe, se sabía que era un solo partido, 90 minutos que definían el destino de la selección peruana o de Australia para el tema del mundial, si te equivocabas, podías pagar caro, te podías pasar factura de todas maneras. Sí, lo que pasa es que Perú no se equivocó, sino que le faltó fútbol, le faltó soltarse, sabiendo de que que si aparecía, en más momentos aparecía Cueva, aparecía Carrillo, el partido seguramente se ganaba, como pasó en el primer suplementario, en donde apareció un poquito de fútbol y creó dos situaciones de gol, una de Flor en el Palo, otra que estuvo ahí cerca. Pero bueno, son días que no te salen las cosas, para mí jugó mucho la presión, sabiendo de que ellos tenían toda la responsabilidad de clasificar. Recién estábamos leyendo ahí con Sergio, mi asistente, que Australia los recibió 300, 400 personas, fíjate la presión que tenía Perú, todo el mundo, se dio 10.000, 15.000 personas a Doha, así que no es para nada, menos, acá la pasión que tiene el peruano, la que tenemos el argentino, nada que ver con los otros continentes, pero bueno, yo me quedo con todo lo que han hecho el cuerpo técnico y todo este grupo de jugadores que han llevado al Mundial pasado, tuvieron la posibilidad hasta últimos momentos de clasificar, así que nada, ojalá que este proceso siga por mucho tiempo más. Muy bien, profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de hecho mucha suerte para lo que resta de la apertura y lo que resta del año, por supuesto. Gracias. Porto abrazo, profe, que lo vaya bien. Muchas gracias. 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 Gracias.